Música Son las 7 de la mañana, 47 minutos, nuestras invitadas a esta hora de la mañana, Luisa Bernal Villegas, psicóloga, y Tatiana Quiñones Valencia, coach E. de Vida, con un programa maravilloso que se va a realizar este próximo sábado. Ya tienes definido, Luisa, con los buenos días el sitio. Buenos días para todos los oyentes y para todas las personas que también nos están viendo. El 9 lo vamos a realizar en una finca que se llama Finca Aldea Quimbaya, queda a 20, 25 minutos de la 14 de Pereira, es Vía Armenia. En la Vía Armenia, taller experiencial para adolescentes, jóvenes entre los 12 y 17 años, en este programa Destino, descubriendo el quinto elemento. Así es. Hablemos un poquito, Luisa, de ese programa. Claro que sí, bueno, este es un proyecto muy lindo, a todas nos apasiona mucho trabajar con este adolescente, con los jóvenes, ¿cierto? Son unos chicos que tienen muchísimo potencial y ellos al momento de estar en su adolescencia no han descubierto como todo ese potencial que tienen, ¿cierto? Por eso nosotros vamos a hacer este taller de experiencias, son 12 horas de aventura donde ellos se la van a gozar, van a reír, van a llorar, van a conocer cuál es la tristeza que tienen, sus miedos, van a conocer también esa herencia que tienen de papá, de mamá, de por qué me comporto de esta manera, cómo hago parte yo de este mundo y cuál es la importancia que tengo yo también para encontrar ese sentido de vida, descubriendo también mi quinto elemento, ¿cierto? ¿Cuál es ese destino al que yo quiero llegar? Porque todo está en nuestras manos. Y eso es lo que vamos a trabajar con nuestros adolescentes ese día, son 12 horas de aventura porque nuestro punto de encuentro va a ser a las 6 y 30 de la mañana en la 14. La idea es irnos en caravana todos para que sea más emocionante también esta aventura y ya llegaremos a la finca Aldea Quimbaya para hacer de esta experiencia algo maravilloso. ¿Qué agregar, Tatiana, con los buenos días a esto que nos acaba de comentar Luis? Muy buenos días para ti y para todos los oyentes, claro que sí. Y los televidentes que también la están viendo. Y todos los televidentes. Todos en el cabete nos la están viendo. Wow, sí, gracias de verdad por estar conectados y estar aquí en este espacio tan bonito. Y de verdad que ha sido algo muy maravilloso lo que se ha podido trabajar con Luisa en este proyecto llamado Destino. Entendiendo ese sentido de vida, trabajar en los adolescentes, en descubrir esos potenciales, en trabajar en esas habilidades blandas y sobre todo que aprendan a disfrutar la vida. Nosotros con Luisa, pues en este proceso, le contábamos que Fire Spity tiene como objetivo convivir experiencias extraordinarias convirtiendo pasión a calidad de vida. Y básicamente Destino, al descubrir este quinto elemento, lo que vamos a hacer es sacar ese potencial, descubrir ese potencial de todos los adolescentes para que definitivamente tengan esa calidad de vida que se merecen. Viajando, construyendo, siendo profesionales, haciendo lo que más les apasiona. Luisa, usted como psicóloga, en toda su experiencia profesional y con todos estos programas que vienen adelantando estas experiencias con adolescentes, ¿cómo resumir la problemática hoy que tienen nuestros jóvenes? Mira, incluso ayer estábamos en un colegio y son 60 chicos y ahí reafirmábamos un poco de todas esas heridas que tienen y que nosotros también tuvimos en su momento y que de pronto no habíamos tenido esa oportunidad también como de sanarla, ¿cierto? Es un vacío, es esa rabia de sentir de que por qué mamá y papá me trajeron a este mundo pero no están, ¿cierto? Presentes pero ausentes, me invalidan también todo el tiempo mis emociones, no llores, eso no es nada. Y ellos se quedan también con ese nada cuando tú le preguntas, ¿cómo estás? Estoy bien, punto, final. ¿Qué sientes? Nada, ¿cierto? Entonces, se vuelve también como en esa adolescencia como un caos, con todo ese peso que pronto estamos construyendo con ellos como adolescentes y como papás, pues se vuelve como un caos, ¿cierto? Pero nosotros lo que queremos es transformar también ese caos en ese potencial, porque son unos chicos que siempre diciéndonos que los adolescentes es el futuro, no, el futuro es hoy, aquí, con ellos. El futuro es hoy, eso está clarísimo. Con ellos, entonces, lo que queremos trabajar es eso, o sea, con todo lo que nos hemos encontrado es como ese vacío existencial que tienen ellos y ayudarlos porque la etapa de la adolescencia también nos lleva a saber de que tengo unos cambios emocionales, psicológicos, físicos, y pues si nos los ayudamos también como a transitar también como esa etapa, pues nos vamos a quedar ahí y encontramos también estos chicos que son agresivos, que de pronto estoy muy triste y lo mejor que voy a hacer es irme por el camino de las drogas, porque de pronto acá sí siento como más comprensión, o empiezo como a reducirme también como un poco como a este mundo, ¿cierto? De lo que los papás quieren para ellos. Entonces, eso es lo que nos hemos venido encontrando y por eso queremos trabajar mucho por nuestros chicos. Tatiana, los jóvenes de hoy tienen una tendencia a no respetar las normas, a cuestionar frecuente y permanentemente a sus papás. ¿Qué hacer para corregirles eso? Bueno, básicamente lo que podemos identificar, y como ayer estuvimos en el colegio de Lormaza, y hemos visitado también varios colegios en la ciudad de Cali, ¿qué se podría hacer para mejorar esa relación con los padres? Porque realmente lo que estamos viendo son vacíos emocionales. Entonces, en esos vacíos emocionales, ellos empiezan a buscar esa inclusión, inclusión en las iglesias, en las pandillas, en las barras bravas, te lo digo porque en mi experiencia fue lo que yo pude desarrollar. ¿Por qué no hay respeto a la autoridad? Y esto pasa de muchas maneras, inclusive cuando los chicos están en un equipo de fútbol o están en una actividad deportiva o lúdica, tampoco respetan a la autoridad. Es porque no hay unas normas claras. ¿Por qué no hay unas normas claras? Porque realmente quien tiene esa visión de norma clara es el papá. El papá es la autoridad, el papá es el protector, y al haber tanta ausencia de padre en los adolescentes, pues evidentemente ellos cumplen ese papel. Muchos adolescentes hoy en día son los que cumplen el papel de adulto. Entonces es el que cuida, el hermano mayor que cuida a los chicos, tú te tienes que hacer responsable en la casa, tú tienes que empezar a trabajar para que traigas el sustento a la casa, entonces él ya se ve como autoridad, por ende no respeta las normas. Si no respeta las normas en la casa, pues no las va a respetar en el colegio. Adicional a eso, la autoridad se la da a la madre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces la madre se siente desprotegida y su única protección es su hijo. Ahora, en el tema de las mujeres pasa igual. Yo soy la mayor de tres hermanos y mis hermanos menores, yo los crié prácticamente. He vivido 39 años, pero a mí me dieron todas las responsabilidades de un adulto. Yo cuidaba la casa, yo tenía que hacer la comida. Hermana, mamá. Hermana, mamá. ¿Sí? Y tuve papás presentes, ausentes. Trabajaban todo el día, pero yo tenía que responder. Si se quebraba algo en mi casa, yo respondía. Entonces, ahí es donde está. A pagar la quiñones. Sí, a pagar la quiñones. Si se caía el hermanito. Sí, se caía. Porque se cayó a su culpa porque usted lo tenía que cuidar. Sí. Eso nos pasa. Pero es ahí donde está mi disparidad y la disyuntiva, el hecho. Eso ha sido siempre. Ajá. ¿Qué ha cambiado? Básicamente. O sea, porque los mayores siempre estuvimos a cargo de los menores, ¿cierto? Y cuando los papás se fueron o cualquier cosa, hubo como ese reemplazo, digamos, entre comillas, de autoridad, ¿cierto? El mayor y todavía en mi casa, yo soy el mayor y en mi casa, pues algunas decisiones, mis hermanas que tienen cinco o seis hijos y todavía, y nietos y todavía me consultan, ¿cierto? Porque hay como todavía esa autoridad, digamos. Por eso la pregunta es, ¿qué cambió de eso que ha sido como siempre, de siempre a hoy, que los muchachos no obedecen y que no tienen normas y que no cumplen normas? Lo que pasa es que hoy entendemos que también la vida ha cambiado inclusive para ellos y para los padres. Anteriormente teníamos padres que marcaban la disciplina, ¿sí? A mí, o sea, yo respetaba la autoridad y yo le tenía respeto y miedo a mi padre, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi papá, aunque ya no quisiera a mi mamá o si la quería o no, él siempre se quedó ahí. Y eso lo vi tanto en mis abuelos como en mis padres. Entonces, ¿hoy en día qué cambió? Que hoy tenemos padres ausentes. Hoy en día no hay esa figura de padre. Lo que nosotros llamamos en coaching el abandono de padre. Y el abandono de padre es perder la autoridad. Entonces, ¿qué pasa? Son los mismos adolescentes que cuando consiguen pareja, buscan parejas sumisas. ¿Para qué? Para poder tener control, ejercer el control sobre ellas. Porque también hay una herida de traición. Mi papá me traicionó o traicionó a mi mamá porque en la mayoría se presentan signos de infidelidad. Y ayer lo vimos mucho. Ausencia de padre total es lo que hace que hoy en día los adolescentes no tengan autoridad. Porque la autoridad la tienen los adolescentes. He visto momentos donde incluso los chicos van por sus notas al colegio porque nadie se las reclama. Eso es lo que ha cambiado. Luisa, a propósito de ese tema de la separación de los papás, eso ha existido toda la vida, pero es que ahora se está viendo más. Sí, es una moda. Ahora se volvió ya tan normal, pero en otra hora cuando se separaban los papás, quien llevaba el arrume, como decimos en estas tierras paisas, son los hijos. Por supuesto, ahora también sucede. Pero ahora en el joven hay mayor entendimiento, mayor comprensión. Es decir, los papás de mis amiguitos, la mayoría también están separados. Es decir, hoy por hoy les resbala más o realmente sigue como era antes. Bueno, no es que les resbale más. Lo que pasa es que antes teníamos muchos secretos de familia, ¿cierto? Y entonces con ese secreto yo no le decía a mis hijos de que papá y mamá ya no querían estar juntos. Incluso con nuestros abuelos lo pudimos vivir. Claro. Incluso hasta con los papás de que vivíamos en una misma casa, pero cada uno estaba en su cuarto. Y para nosotros eso era algo muy normal porque estaba ese secreto y delante de los hijos no iba a pasar absolutamente nada. Y estaba de pronto como esa palabra de aguantar, ¿cierto? Porque esa era la vida. Teníamos que casarnos y quedarnos viejitos hasta que ya cada uno falte y quedarnos ahí, ¿cierto? Ahora no. Ahora, como lo dice también Yatata, pues hemos también ido evolucionando en este mundo, ¿cierto? Entonces, eso hace que al adolescente no es que no le importe, es que ya ese secreto se empieza también a romper. Es que ya también empiezan a haber discusiones. Es que ya el adolescente con tanta información también empieza a ver que mamá y papá tienen diferencias. Y que lo mejor será que cada uno esté en su lado. Entonces, no es que no les importe, sino que cuando empezamos también como a romper con ese secreto que hay dentro de las familias, pues ya hay más aceptación, ¿sí? De que mi mamá y mi papá se puedan separar. Claro que va a haber un duelo. Claro que vamos a tener también como esas emociones de pronto un poco reprimidas porque yo no quiero que mi mamá esté llorando porque mi papá le hizo daño, le colocó los cachos como dicen ellos. Porque es que yo a mi papá también lo quiero. ¿Y cómo voy a ver yo que mi papá es el culpable cuando yo le tengo tanto amor por él, pero mi mamá está llorando todo el tiempo por mi papá, ¿cierto? Entonces, empieza también como con esa rabia de ese adolescente, de ese abandono y es que mi papá me dejó. Y entonces, yo lo único que pienso en mi papá es rabia. Pero ni siquiera rabia, es esa tristeza de saber de que pues su familia no está, ¿cierto? Están en ese proceso, pero ahora ya hay más aceptación frente a esas separaciones. ¿La tendencia de los hijos es en las separaciones irse con la mamá o con el papá? Mira, en ese momento está ya muy a la paz. O sea, normalmente siempre era como que siempre la mamá, la mamá la protectora, pero la mamá también ya está trabajando, la mamá también ya tiene otros cargos diferentes a los que podía llegar a tener antes, ¿cierto? La mamá también ya tiene ascensos, la mamá también ya tiene traslados. Y pues si el papá es el que se queda, pues el chico ya también toma la decisión de decir, esto es mi bienestar, ¿cierto? O sea, que ya no tiene razón mi amigo el doctor Pérez, ¿no? Que decía, cuando uno le preguntaba eso, decía, ¿dónde ha visto el ternero detrás del toro? Sí, eso es verdad. Y tiene que ver mucho... Ahora ya hay equilibrio, ahora ya hay equilibrio los hijos. Ahora depende, porque es que hay papás que se ganan el afecto y el cariño. Emocionalmente. Emocionalmente, donde ellos se sienten más seguros. Se sienten más bien con el papá que con la mamá. Tiene que ver, ahorita no aplica mucho el tema de dinero, porque hoy en día papá y mamá trabajan, que es lo que no pasaba en la era industrial, en la era agrícola. O sea, papá estaba ahí, inclusive... Dependían, el hogar dependía solamente al hombre. Incluso veíamos el tema patriarcal, donde el papá podía tener dos mujeres, tres mujeres, y por todas respondía. Sí. ¿Sí? Hoy en día no. Tan responsable, ¿no? Tan responsable, sí. Pero hoy en día, ¿qué vemos? Hoy en día vemos una mamá que también trabaja, y lo que buscan los jóvenes no es quién les dé, sino con quién se sienten mejor emocionalmente, quién los escucha, quién está ahí, y ahí es donde empiezan a buscar esa inclinación, a papá o a mamá. O también quién les saca alcahueta un poco. Eso. Emocionalmente, cómo se sienten mejor. Hablemos un poquito más acá, y atención, porque vamos a entregar ahora un cupo para que pasado mañana uno de sus hijos o sus hijas, entre los 12 y los 17 años, puedan ir a disfrutar. Vamos a recordarle un poquito a nuestra audiencia, y para que la gente llame, sobre este taller tan importante para adolescentes. Repitamos una vez más, ¿qué es lo que ellos van a vivir este sábado en 12 horas de aventura? Claro que sí, bueno, como tú lo dijiste, Germán, son 12 horas de aventura, 12 horas de aventura, desde que me suena a mí el despertador, ¿sí? Y empiezo ya a bañarme, a arreglarme, porque ya tengo mi maleta lista con toda la emoción para vivir cómo está nuestro volante ese desafío, esa aventura como tan yumanji para ellos. Los papás los llevan a un sitio determinado. Sí, los papás lo van a llevar, el punto de encuentro es en la 14, bueno, los que los quieran llevar hasta la finca los llevarán hasta la finca, pero nosotros queremos es encontrarnos en la 14 de Pereira para salir vía Armenia y llegar a la finca que se llama Aldea Quimbaya, que queda más o menos 20, 25 minutos de Pereira. Casi llegando a Armenia. Ajá, no, tampoco. Y porque es que una Armenia se echa cuánto de 35 minutos. Bueno, pero yo estaba hablando de si tenemos mucho trancoprubas ahora, no nos vamos a encontrar, o sea que nos vamos a demorar menos. La idea es irnos en caravana todos. ¿Eso queda después del peaje o antes del peaje? Antes, muchísimo antes. Antes, sí, entonces sí es por ahí en la mitad de la vía. Muchísimo antes. Gracias al espacio, claro. Claro que sí, entonces la idea es encontrarnos en la 14 a las 6 y 30 de la mañana. 6 y 30 de la mañana. Salimos a las 6 y 45 en caravana hasta la finca Aldea Quimbaya, allá los papás que llegan, chao, como en el jardín, pico, abrazo, vive tu experiencia. Los papás también van a vivir la experiencia desde su casa con toda la emoción de qué estará pasando. Los papás no pueden estar allá. Los papás van a vivir la experiencia desde la casa. Desde la casa. Es un taller totalmente para los adolescentes entre 12 y 17 años. Y bueno, van a jugar, a divertirse, a conectarse con todos sus sentidos, a encontrar cuál es ese quinto elemento. El cupo son, ¿cuántos jóvenes? 25. 25. Ya están listos los 25 prácticamente. Ya estamos cerrados. Hoy cerramos cupos. Sí, hoy estamos esperando ya. ¿Todavía algún cupo? Claro que sí. Aparte pues del que vamos a entregar ahora. Nos quedan dos cupos. Nos quedan dos cupos. ¿Cómo vale cada cupo? En ese momento nuestro cupo está en 210 mil pesos, sí, pero podemos hacer un lanzamiento de 180. ¿Lo tenían el de 180? 180. Es decir, se mantienen los 180 mil pesos. Se mantienen los 180 mil pesos. Y tenemos dos cupos, más el que vamos a obsequiar el día de hoy. El que vamos a obsequiar el día de hoy. Bueno, ¿y cómo lo vamos a obsequiar entonces? A ver, el programa es un taller experiencial para adolescentes. La aventura dura 12 horas. El programa se llama Destino. Cuando hablamos de descubriendo el quinto elemento, a ver, tierra, fuego, aire, ¿cuál es el otro? Bueno, básicamente siempre nos hablan de los cuatro elementos. Y nosotros tenemos la conexión con nosotros. Pero ya que me fue uno, es tierra, fuego, aire. Es aire. ¿Y el otro? Tierra, agua. Ah, el agua. Se te fue el agua. Es el agua más importante. Es el agua más importante. De todos. Lo que está por dentro de nosotros. ¿El quinto elemento cuál es? El quinto elemento es el más importante. Es el que mueve todo el pilar fundamental de lo que somos. Y es el amor. Ese es el quinto elemento. El quinto elemento es el amor. El amor. Es el que van a descubrir los jóvenes en esta aventura. Bueno, ustedes ya pueden llamar al 3-42-1050 que les vamos a hacer una preguntita de estas que acabo de decir. Y el que nos llame ya o la que nos llame ya o puede llamar directamente al adolescente y decirle, venga, que yo quiero ir. Entonces, me lo lleve a la 14, lo entreguen allí a las 6 y 30 de la mañana y lo recojan nuevamente, ¿qué? A las 6 y 30 de la tarde. A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Se les pasan en la finca. En la finca. Así ya los deben de encontrar. Ah, deben ir por ellos a la finca. Sin embargo, bueno, como ya somos una familia también, ¿cierto? Y tenemos nuestro grupo también con los papás que van a darle también ese regalo a sus hijos. Pues la idea es que si alguien tiene un cupo disponible en su vehículo, pues que también los pueda llevar. Ah, los pueda llevar también. Exactamente. O que los pueda traer también y que se coloquen también en un punto de encuentro que podría ser la 14. Bueno, ya saben, pueden llamar al 3-42-1050. Y aquí está un obsequio del informativo del Eje Cafetero con este maravilloso programa para que envíen a su hijo, a su hija de 12 a 17 años a vivir una verdadera aventura. Allí les dan a ellos también su almuerzo, ¿no? Claro que sí. Tienen derecho a su almuerzo. Este tiene el pasadía, tiene el compartir, tiene su almuerzo y tiene su asistencia médica. Tienen almuerzo, asistencia médica y les van a cambiar de ropa. Me imagino por la tarde cómo estarán. Claro, no. Después de para cañar, retirarse. Tienen que llevar ropa de cambio. Ah, deben llevar. Esa recomendación es muy importante. De cambio, su vestido de baño, agua. A ustedes les dicen, ustedes les dicen el kit que deben llevar. Los materiales son las cosas que tenemos en la casa, es decir, colores, hojas, cuadernos, pero pues son cosas que son básicas y que las tienen en la casa, no tienen que comprar absolutamente nada. Lo único es llevar la actitud y esas ganas de descubrir su quinto elemento, que es ese amor. Disfrutar los cuatro elementos y descubrir el quinto, que es el que te permite conectar. ¿Ustedes quedan con un registro audiovisual del evento? Claro que sí. ¿Van a filmar y después ellos pueden acceder a que cada uno tenga lo que vivió en esa experiencia? Es un material, sí. Claro que sí. Es decir, va a haber allí una producción audiovisual. Sí, es a cargo de Daniela Camacho, que también nos acompaña el día de hoy. Daniela. Ella es la encargada de toda la parte audiovisual. Con cámaras, con edición. Con todo, todo. Con lo que es la cámara, los micrófonos, los flashes, todo. Todo el equipo audiovisual. Todo el equipo audiovisual. Bueno, y ese Daniela está calculando de cuánto tiempo va a quedar más o menos ese audiovisual. Pues mira, normalmente los estudiantes, las cosas que ellos comparten, cuando ya son muy privadas, eso no se graba porque muchos de esos chicos se intimidan con la cámara. Entonces, lo que hacemos es captar como los momentos que tienen más emoción para hacer como un resumen de las actividades. Exactamente, es un resumen de la actividad. Pero más o menos dura como unos cinco, cinco minutos, ya a veces dos minutos por el tema de redes sociales, porque se publica en redes sociales muchas veces para hacer de publicidad. Prometido que lo hacen llegar y lo publicamos acá. Claro, claro que sí. Para que la gente, y van a hacer esa aventura acerca de cuánto, Luis? Bueno, pues hoy tenemos una noticia muy grande y es que de verdad hemos tenido muchísima acogida, no solamente a Campanera, o sea, ya estamos programando también Bogotá o Barranquilla. Y bueno, les vamos a darlo esta... ¿Qué opina Fermín? Se arreglaron por todo el país, están mujeres y ya... Claro que sí. Es que es un programa muy lindo, es un programa maravilloso. Bogotá o Barranquilla. Bogotá o Barranquilla ya están en el calendario. Todos somos totalmente invitados para recibir este mensaje. Yo le cargo la cámara, Daniela. Yo le estiré de presentador, de periodista, de todo. Muy bien, eso es lo que... Daniela se encarga de editar. Claro, es más, también los testimonios los vamos a grabar. Ah, bueno, listo, tómele los datos. A ver, a la persona que está llamando dice que le da pena salir al aire. Pero entonces... Vamos a hacerle la pregunta. Ah, es una niña. Ah, es una niña. ¿Qué edad? Ah, perfecta. Anímela, anímela. Dígale, dígale que cambie el nombre. No, solamente el nombre, solamente el nombre. Dígale que... ¿Cómo? Que le quiero escuchar la voz nomás, no le vamos a hacer preguntas. Que nos diga hola, buenos días. Hola, buenos días. Está muy tibida, está muy tibida. Hay que hacerle la pregunta. Pero vamos a... Allá, allá. Además, que está cumpliendo 15. Alejo, pregúntele si ya cumplió los 15 o va a cumplir los 15. Ah, perfecto. Vamos a celebrárselo ustedes allá, entonces. Claro que sí. Listo. Claro que sí. Sí, sí, sí. Allá se destilide. Tómalos los datos y... Bueno, y gracias a Dana por llamar de verdad en tu cumpleaños. Este es uno de los mejores regalos que te puedes dar. No, la va a pasar maravilloso. No hay que ser de 15 años. Bueno, hay algo, una tarea grande. ¿Es Dana o Ana? Dana. Dana, ¿cierto? Es una tarea que ustedes tienen ahí muy grande, porque ese es otro de los problemas de los niños, la timidez para hablar en público. Ajá. Cuando incluso lo sacan al tablero, en el salón, pues tienen cierto grado de timidez. O sea, que yo creo que esa es una tarea que ustedes tienen importante ahí dentro del taller. Sí. A Luisa Bernal Villegas, psicóloga, y a Tatiana Quiñones Valencia, Cops de Vida, en este programa Destino, descubriendo el quinto elemento, el mayor de los éxitos. Daniela, también muchas gracias. Gracias a ti. Y nos va a regalar la compilación, el resumen de esta actividad y los testimonios. Claro que sí. Y vamos a estar hablando entonces la semana entrante, si nos lo hacen llegar. Claro que sí. Y nuestra próxima fecha. Y la próxima fecha. Sí. Y la próxima fecha. Ya la tenemos también. Que tengan un feliz día. Entonces, ¿cuántos en total? ¿Cuántos? ¿Veinticinco? ¿Cuántos van? ¿Veinticinco? Son veinticinco. Nuestro cupo es veinticinco. Hay dos cupos todavía disponibles. Dos cupos disponibles. Muy bien. Entonces, estamos pendientes también. Y bueno, ya como tenemos, lo había comentado, que tenemos tan buena acogida, pues nuestra próxima fecha va a ser también en este mismo mes. Entonces, para que estén muy pendientes también de nuestras redes, Fire Spirit y Hablemos.psicóloga. Y bueno, pues con la información que también están viendo acá, estamos muy, muy contentos, muy agradecidas también por este espacio y bueno, estamos haciendo una labor muy linda. Invitados todos a participar. Hay que trabajar mucho por la adolescencia. Sí, total. Los jóvenes necesitan bastante, no solamente la educación que les dan en sus centros educativos, la educación que les dan sus papás, sino este refuerzo, que me parece que este es un refuerzo importante. Entregarles las herramientas para que puedan explorar la vida, que básicamente es el quinto elemento. Trabajar en el amor propio. Va, pues sigan cuidando a sus hermanitos. Muchas gracias. Un feliz día para todos. Muchas gracias. Feliz día para todos. Son las 8 de la mañana, 10 minutos. Vamos al espacio comercial y ya regresamos porque les tenemos...